Buenos días profesora, buenos días compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar sobre la deportista Glenda Morejón. Glenda nació el 30 de mayo del 2000 en Guayaquil. Fue educada en Ibarra en la escuela Jaramillo Tarquino. Su familia es de escasos recursos, su padre es un docente desempleado y su madre trabaja en un puesto de frutas. Su primera competencia fue a los 5 años, entrenaba con su papá, solo competía en carreras de fondo y medio fondo. Con el paso del tiempo comenzó a entrenar con su profesor de educación física, quien vio que ella tenía mejores condiciones para la marcha, razón por la cual desde los 13 años la joven se especializa en la caminata olímpica. Su entrenador junto con ella instruye a otros 24 alumnos en la escuela de atletismo Tarquino Jaramillo. Él entrena a deportistas de escasos recursos que con lo poco que tienen han logrado salir adelante. Glenda entrena 3 horas al día. Los primeros días de práctica fueron demasiado difíciles para ella. Inclusive llegó a llorar por lo duro que eran sus entrenamientos. Pero ella nunca se rindió y pese a todo su cansancio, después de cada entrenamiento siempre se dirigía al mercado para ayudar a sus padres con el trabajo. A pesar de que su familia no tenía los recursos económicos necesarios para sustentar todos los gastos de Glenda, ellos siempre unían fuerzas y buscaban la forma para ayudarla. Su mamá se ponía a vender papas fritas y su papá hacía préstamos. Inclusive sus amigos de entrenamiento colaboraban con un poco de dinero para que ella siempre pueda viajar a todas sus competencias. Aunque Glenda ganó varias competencias, aún le era muy difícil conseguir financiación para su entrenamiento o equipo. Ella se formó con los zapatos agujereados, tomó agua del grifo y utilizaba agua de panela como energizante. A pesar de que a Glenda nunca le tomaron en serio por ser de escasos recursos, ella nunca se rindió. Por sus propios méritos llegó a la selección ecuatoriana de atletismo y a más torneos internacionales sin apoyo estatal. Para Glenda nada fue fácil. Con el poco dinero que tenía se logró comprar los zapatos más baratos que pudo. Esos zapatos le duraron tres años y con ellos había ganado varias de sus competencias. Ya estaban todos agujereados, para lo cual su papá la ayudó a parchar para que le duren un poco más. Con estos zapatos ella se estaba preparando para el campeonato mundial en Nairobi, para el cual entrenó muy duro todos los días y al cual viajó sola, con mucho miedo de que sus zapatos no le duren para su competencia. Pero pese a todas las adversidades, ella logró sacudir al país y a la élite deportiva con su victoria en el campeonato mundial. La ecuatoriana, a punta de coraje, derrotó a atletas de amplios recursos y con planes de entrenamiento de primer nivel, sobre todo de países como Rusia, China y Turquía. En los últimos 10 metros, se definió la carrera. Glenda, con su último impulso, superó a la turca Merjen Bekmez. Oro para Ecuador. Durante tres años, con tres sudamericanos ganados y récords nacionales e internacionales superados, las puertas no se abrieron. No nos tomaron en cuenta y ya con esta medalla, ya nos invitaron el 26 de julio, día del deporte, al ministerio para firmar el acuerdo de la beca que voy a recibir yo, que es de 300 dólares. Y bueno, creo que eso se debe a la categoría que estamos. El otro año voy a juvenil y esperemos que mientras vaya subiendo de categoría también, lo que me van a dar vaya subiendo también. ¿Cómo aceptas esta parte de tu vida? Es decir, ¿te ponen en un plan adecuado? ¿Es lo que te mereces? ¿Es lo que crees que es donde deberías estar? Bueno, lo que nos dan no es mucho, pero hay que ser siempre agradecidos con lo que nos están ayudando y esperemos que con eso nos alcancen todos los gastos que hacemos. ¿Cuántos deportistas hay en Ecuador con historias similares? que llegan a la cima gracias a la ayuda de su familia o amigos, llenando sus maletas de sueños. Glenda Morejón ha sorprendido al mundo con sacrificio y ejemplo. Los zapatos, durante tres años ha usado, se convierten en un símbolo. Soñar que podemos ser los mejores del mundo. Glenda combina actualmente este amor al deporte con formación académica en la carrera de administración de empresas que cursa en la modalidad abierta y a distancia en la Universidad Técnica Particular de Loja. La universidad le ha otorgado una beca deportiva que cubre el 70% de su matrícula en primer ciclo y que cubrirá el 90% del costo total de la matrícula en todos los ciclos de su carrera universitaria. Yo admiro mucho a esta deportista porque nos demuestra que a pesar de no tener todo el dinero del mundo, se pueden lograr todos nuestros objetivos. Solo tenemos que luchar día a día y esforzarnos muy duro por ellos. Y también aprender a valorar lo poco o lo mucho que tenemos. Y sobre todo, aprender a valorar a nuestros padres que siempre están con nosotros en las buenas y en las malas, apoyándonos siempre.